En estos mismos momentos, Francisco Barón Torre, uno de los mejores beisbolistas de San Bernardo de Viento Córdoba, está leyendo el contenido que habla Yance de él en el libro nuevo de Roberto Yance. El legendario Francisco Barón Torre, reconocido por ser beisbolista en San Bernardo de Viento, en estos momentos está leyendo la biografía que escribió Roberto Yance de él en su libro.